Oye, mira, podríamos hacer una cosa los tres, ¿o no? ¿Qué cosa? Te voy a decir algo. ¿Qué? Uno a cada lado mío. Uno a cada lado, listo. Ay, me gustó eso, que me den instrucciones. Un trío. Esto es al ritmo de la música nomás, Rafa. Rafa. Y toda la quinta igual. Un trío, un trío de baile, por favor. Así es, mira. ¿Cómo? ¡Vamos, mira! Incomparables Noche de Brujas. ¡Serdad, no, no, no! ¡Serdad! Escúchame. Entrégate. Entrégate. Quiero mil caricias y mil noches de pasión. En tu cintura ser mi fe, mi religión. Toda la voz, su emoción. Escúchame. ¿Cómo dice? Entrégate. Y uno, dos. Entrégame. Todo tu amor, todo tu sol. Entrégame. Entrégame. Y uno, dos. Entrégame la vida. Entrégame. Todo tu amor, todo tu sol. Entrégame. Y uno, dos. Entrégame la vida. Entré. Por siempre. Sigan las falcas, saludo. ¡Esa, esa, 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 eso! ¿Dónde está la gente que carripea hasta las seis de la mañana? Escúchame, hoy quiero desnudarte, beso a beso hasta sentir Como tu fuego se derrama sobre mí Escúchame, entrégate, quiero mis caricias y mil noches de pasión De tu cintura, cero y fe, mi religión Toda la gracia, su pasión, escúchame Entrégate, como dice, entrégame Todo tu amor, todo tu sol, entrégame Entrégame la vida Entrégame Todo tu amor, todo tu sol, entrégame 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 la vida Y por siempre, por siempre Cada latido de tu corazón, cada momento y cada seré hermoso Te caras, que te abren más, que te abren más Entrégame Entrégame Todo tu amor, todo tu sol, entrégame 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 la vida Entrégame Todo tu amor, todo tu sol, entrégame Iluminame la vida Y por siempre, por siempre Arriba el amor Muchas gracias a la Quinta Vergara Chau, 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 chau ¿Dónde está mi galería? Noche de brujas, Made in Chile Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!